¡Suscríbete al canal! ...que hacen inteligencia y contrainteligencia en nuestras Fuerzas Armadas y la de los aviones militares rusos que aterrizan en suelo venezolano. También la penetración de la guerrilla colombiana del ELN de grupos irregulares terrorismo paramilitares, dijo en entrevista para BBC Mundo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República. Mientras tanto, Mons. Mario Boronta dijo que altos dirigentes del chavismo han acudido a varios obispos para consultar sobre el derecho del asilo en caso de que salga la administración de Nicolás Maduro vía diario tal cual. Sebastián Abarraez, periodista de la Fuente Militar, indicó que los hechos registrados en La Carlota fueron un gran fracaso para Nicolás Maduro, pues dejaron ver las divisiones internas de su círculo más cercano vía el nacional. Los venezolanos se reunieron en vigilia la tarde de este domingo en honor a las víctimas que dejaron las protestas de la semana pasada en contra de la administración de Nicolás Maduro. En una visa realizada durante la vigilia, varios religiosos exhortaron a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional para que abran sus mentes y estén del lado de los que buscan la paz, vía efecto cocuyo. Somos Info Pública V en todas nuestras redes sociales, nuestra página web www.serviciodeinformacionpublica.com Yo soy Odell López Escote para el Servicio de Información Pública.